Voy a hablar ahora del concepto de páginas y voy a hablar también inevitablemente del concepto de páginas maestras. Cuando creamos un documento nuevo vamos a fijarnos en que tenemos por una parte, por aquí a la derecha, una entrada, un menú flotante llamado páginas. En principio lo deberías tener justo en esta posición y a estés en Mac o estés en PC. Si no lo tienes te puedes asegurar en primer lugar de que estás trabajando en aspectos esenciales ya que igual si estás trabajando con otra interfaz de usuario predeterminada puedes no tener esta ventana. Si aún así por alguna razón, porque puede ocurrir, aún trabajando con aspectos esenciales no aparece este menú llamado páginas, siempre puedes ir a ventana y puedes sacar páginas, con lo cual finalmente de cualquier manera o de otra tiene que aparecer este menú. Desde luego en ventana páginas siempre lo vas a poder obtener. Estoy por tanto ahora en páginas y quiero en este caso ver cómo... ¿Cómo? Déjame que pliegue páginas, vamos a verlo aquí. He creado al principio, recordémoslo, en el momento en el que he creado el documento, un documento con seis páginas. Eso quiere decir que tengo una portada, tengo dos páginas en el primer pliego, tengo otras dos páginas en el siguiente pliego y tengo una página al final. Esto que yo he hecho mediante el scroll también puede realizarse mediante páginas. Puedes comprobar que tengo aquí las seis páginas que hemos creado hace un momento y las tengo repartidas exactamente en los pliegos que he comentado antes. Además, podemos comprobar cómo aparecen seis páginas en cuatro pliegos. Es muy importante en este caso no ya el comprobar, bueno, doble clic para ir a cada una de las páginas, para trabajar sobre ella. Esto evidentemente no tiene ningún misterio. Pero lo que sí que tiene un poco más de misterio es la mitad superior, la división y la mitad superior, donde la mitad inferior está ocupada por las páginas, pero la mitad superior está ocupada por las plantillas de página maestra. Esto es lo que al principio, si no usas, por eso conviene que ahora, pues desde esta formación, nada más empezar la formación, antes de hacer nada en la formación, te expliquemos el concepto de página maestra, ya que si no usas este concepto puedes llegar a perder mucho tiempo dentro de InDesign. Bueno, tengo yo un documento ahora mismo en la pantalla que tiene seis páginas. No te imagines que tiene seis, imagínate que tiene seiscientas páginas. Entonces yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, hacer lo siguiente, lo que suelo enseñar para ilustrar este concepto. Imagínate que en cada una de las páginas yo quiero poner un rectángulo de color azul. El problema está en que yo he trabajado directamente sobre la página. Puedes verlo, incluso puedes ver, se ve ahí pequeño, en la esquina inferior izquierda, un rectángulo de color azul. Si quieres, venga, para exagerar, voy a hacerlo más grande. Así lo verás aquí. El problema es que ese rectángulo solo está en la página exacta en la que yo he dibujado. Imagínate que ese rectángulo, pues por ejemplo, fuera una línea separatoria entre la parte superior y el texto principal. Pero, importante, esa línea quiero que esté en las seiscientas páginas del documento. Yo ahora mismo solo lo tengo en esta página de aquí. Esto quiere decir que ahora, si quiero que aparezca en esta página, pues tendré que copiarlo, Command-C si estás en Mac, Command-V si estás en Windows, perdón, Control-C si estás en Windows, ya lo tengo pegado en la segunda página. Bien, hasta que ningún problema, pero no está en estas dos páginas de aquí. Con lo cual, lo que tendría que hacer es Control-C o Command-C para copiarlo, pegarlo, moverlo, algo va mal. Es decir, en el momento en el que estamos haciendo una operación muchas, muchas, muchas veces, debemos pensar que hay algo que no estamos haciendo bien. Probablemente, si hicieras tú mismo en un documento de seiscientas páginas, yo creo que a la que llevaras cincuenta páginas, deberías ya ir empezando a pensar que hay algo que no está funcionando bien. Debe haber una manera más sencilla de hacer las cosas. Bueno, pues esa manera sencilla es el concepto de página maestra. Así que las páginas maestras, por tanto, son unas plantillas que se aplican a nuestras creaciones. Fíjate una cosa, y es que tengo una plantilla, tengo una página maestra que se llama A-Página Maestra. Y de hecho, las seis páginas de este documento tienen una pequeña A en las esquinas. Esa A no es casual. Esa A indica que estas páginas están regidas por esta plantilla. ¿Qué es lo que voy a hacer, por tanto, a continuación? Verás. Lo que voy a hacer es, en lugar de doble clic en esta página, lo que voy a hacer es doble clic en esta página de aquí. Es decir, no estoy editando una página concreta. Lo que estoy editando es la plantilla. Lo que estoy editando es la página maestra. Así que dibujo un rectángulo, por ejemplo, por aquí, imagínate, de color azul. Y fíjate que automáticamente ese rectángulo se ha aplicado en esta plantilla y se ha aplicado en esta plantilla. De hecho, déjame copiar este elemento, doble clic a la segunda plantilla y lo pego dentro de esa segunda plantilla. Y quiero que veas cómo ahora esa línea no solo se ha aplicado en la primera página, sino se ha aplicado en la página número 3 y se ha aplicado en la página número 5. Y, en definitiva, si tuviera 600 páginas, automáticamente esta plantilla, automáticamente ese rectángulo, que, insisto, no lo he dibujado en la página, sino que lo he dibujado en la página maestra, se aplicaría automáticamente a las 600 páginas. Y lo más importante, si yo decido hacer un cambio o mi cliente me pide hacer un cambio, no tengo que luego ir 600 páginas, página a página, cambiando, sino que simplemente modifico la página maestra y se actualiza a tiempo real. La página maestra, por tanto, es una de esas cosas que no se usan a veces en InDesign y nos pueden ahorrar mucho, mucho, mucho trabajo. Bien, pero ahora tengo un problema. Y es que fijémonos cómo hago doble clic y podemos ver cómo la plantilla también se ha aplicado a la página principal que digamos que es la portada. Así que yo, por ejemplo, quiero cabecera en las páginas interiores, pero no quiero esta cabecera de línea azul en la página frontal, en la página de portada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, el programa InDesign nos propone, por defecto, varias plantillas. Una es la plantilla ninguna y otra es la plantilla de página maestra. Pero esto no quiere decir que yo no pueda crear más. Yo puedo crear más siempre que quiera. Así que botón derecho y voy a especificar que quiero una nueva página maestra. ¿Qué prefijo va a tener? Claro, como el programa al principio ha usado el prefijo A, pues me propone el prefijo B. Yo puedo usar el prefijo B o puedo cambiar el prefijo que yo quiera. En este caso, como voy a crear una página maestra para la portada, pues le voy a poner el prefijo P. Pero como ya te digo, la letra y el nombre que le pongas es la que quieras. Portada. ¿Basado en página maestra? ¿Podrías tener alguna página maestra parental? Voy a decir que de momento ninguna. ¿Número de páginas? Bueno, voy a poner una porque realmente es una página para la portada. No quiero dos. Tamaño el que queramos, evidentemente, pero para mantener en este caso el formato a todo el documento, voy a decir A4, orientación vertical, pulso OK. Fíjate, por tanto, que yo ahora hago doble clic para asegurarme que estoy editando la portada. Ahora dibujo un círculo, una elipse, por ejemplo. Digamos que esto es la parte frontal del libro, de color verde, digamos. Aquí tenemos nuestra portada, pero atención. Solo porque hayamos creado una página maestra y solo porque la hayamos llamado portada, no quiere decir que el programa la haya aplicado automáticamente a la portada. El programa no tiene por qué saber, de hecho, que esto es la portada. El programa solo sabe que esta es la página 1. Así que yo lo que voy a hacer simplemente es pinchar y arrastrar desde aquí hasta aquí. Y lo que estoy haciendo, por tanto, es decirle al programa que mientras que el resto de páginas quiero que sigan dependiendo de la página maestra A, la primera página quiero que dependa de la página maestra P, es decir, de la portada. Además, puedes comprobar como estas letritas no son casuales, sino estas páginas me dicen que están colgando de la página maestra A, mientras que fíjate que no es solo que también que ha aparecido el óvalo verde, sino que además, donde antes había una A, ahora hay una P, lo que quiere decir que ahora esta página inicial cuelga de la portada P.